Jajajaj Aquel amor que yo jamás había soñado Llegó de pronto a inquietar mi corazón Yo presentí que ese amor era un fracaso Pero no pude retener tanta pasión Sentí que todo daba vueltas en mi pecho Sentí ahogarme del amor que en mi brotó Poco a poquito le fui dando mi cariño Hasta que pudo lograr todo mi amor Se fue alejando poco a poco de mi vida Después que todo de mi amor logro tener Jamás yo supe por qué de mí se alejaba Tarde o temprano tendrá que volver Se fue alejando poco a poco de mi vida Después que todo de mi amor logro tener Jamás yo supe por qué de mí se alejaba Tarde o temprano tendrá que volver Sentí que todo daba vueltas en mi pecho Sentí ahogarme del amor que en mi brotó Poco a poquito le fui dando mi cariño Hasta que pudo lograr todo mi amor ¡Y arriba papagayos!